Palabras de alegría y esperanza es el domingo 19 del tiempo ordinario del año C y el evangelio es de Lucas capítulo 12 32 48 y el comentario del padre Fernando Armelini un buen domingo para todos. En el evangelio de la semana pasada Jesús presentó el ejemplo de aquel agricultor insensato que había cometido un gran error ampliar sus graneros sin dejar escapar ni siquiera un pequeño grano que no fuera pagado y al final se quedó sin nada. Justo cuando pensaba que había resuelto el problema de su vida. Lo había perdido todo, tanto esfuerzo para nada. No se le permitió mantener nada del fruto de su trabajo. ¿Cómo evitar encontrarse en esta situación al final de la vida de cada uno? Este es un problema que afecta a todos. Escuchemos ahora lo que Jesús sugiere. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no temas pequeño rebaño que el padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Jesús introduce su sugerencia diciendo, no temas. Jesús está a punto de hacer una propuesta que puede asustar. Si la propuesta fuese aceptar una sugerencia sobre oraciones, devociones, alguna práctica religiosa, Jesús no habría introducido el discurso diciendo, no temas. Para hacer estas cosas no es necesario tener miedo. Pero aquí se trata de la administración de los bienes. Cosas concretas, casas, campos, coches. Siempre que uno compra o vende algo, existe el peligro de equivocarse, de sentir remordimientos luego, de haber comprado el coche equivocado, de haber sido engañado, o quizás el de no haber vendido en el momento oportuno, cuando estaban devaluando las cosas y el precio de las propiedades. Y entonces se pueden arrepentir. Jesús está hablando precisamente sobre esto y dice, no temas, pequeño rebaño. Pero aquí el temor aumenta, porque si se habla de pequeño rebaño, quiere decir que son pocas las personas que siguen su consejo. Y lo que él propone debe ser algo muy peligroso. No es la masa de gente la que le hace caso. Se trata siempre de un grupo pequeño. ¿Cuál entonces es la inversión que Jesús propone? Jesús viene a decir esto. Pon atención, los bienes que ahora posees se están devaluando. Es el momento de vender todo. No tengas miedo. Fíate, vende y dalo en limosna. Tratemos de entender bien lo que Jesús propone. No quiere decir tirar por la ventana todas las posesiones que tenemos. Esto solo trae problemas. No resuelve la justicia del mundo, que es la de Dios. Dar en limosna. En hebreo no existe el término limosna. Se llama sudaka, justicia, hacer justicia. Para nosotros limosna podría decir, dejar caer de lo alto un poco de unas migajas de bienes que uno tiene y así tranquiliza la conciencia. Pero no. En hebreo, la justicia, sudaka, quiere decir dar a cada uno lo suyo. Y dar a cada uno lo suyo quiere decir saber a quién corresponden las posesiones que deben ser repartidas. Los bienes son de Dios. Los bienes son de Dios. La sudaka, la justicia, es la de dar a los que lo necesitan los bienes que son de Dios. Esta es la propuesta que Jesús hace. Invierte todo lo que tú tienes, véndelo, dalo, regálalo. Y aquí es inevitable que aparezca el temor porque se siente miedo, se tiene miedo de tomar una decisión equivocada y de quedarse sin nada. De hecho, Jesús dice que es un pequeño rebaño el que recibe su propuesta. El peligro de no escuchar la propuesta que Jesús hace de que los bienes se están devaluando es que al final, igual que el agricultor de la semana pasada, se acaba sin poseer nada. Jesús dice, acumula tu tesoro en Dios. Consigue bolsas que no envejezcan un tesoro seguro. El ladrón allí no llega. El gusano no se acerca porque donde está tu tesoro también allí estará tu corazón. Lo experimentamos en el enamoramiento. Se llama tesoro a la persona que amamos porque es el tesoro de una persona. El agricultor insensato no tuvo presente que llegaría el ladrón. La muerte que se lleva todo. Todo lo que tú no hayas donado y se queda sin nada. Jesús ahora esclarece bien su propuesta con tres parábolas. Escuchemos la primera. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de la boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. La primera parábola se ambienta en la casa de un señor rico que ha salido para una boda. Se trata claramente de Jesús que ha entrado en la casa del padre para la fiesta donde todos estamos invitados. Estamos frente a un pasaje de entrega que se realizó en la Pascua. Jesús ha cumplido su misión, pero quiere que su obra tenga continuidad. Ha confiado a sus sirvientes la casa. La casa es claramente la comunidad cristiana que debe llevar adelante el mundo nuevo al que él ha dado comienzo. En su casa, en la casa, todos son servidores. Ninguno es patrón. El patrón se fue. En la casa del padre no está más Jesús físicamente y visiblemente presente entre nosotros. En esta casa no hay patrones. Cada uno tiene una tarea que realizar de acuerdo a sus propias capacidades. Y el servicio es lo que le caracteriza la vida de esta casa. Jesús la describe con dos comparaciones. Describe de manera clara cómo deben comportarse sus discípulos, que son los servidores en esta casa. Y las dos comparaciones son. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas. ¿Qué se pretende decir? Ante todo, los servidores deben tener la vestimenta recogida. Bueno, porque en Oriente los hombres llevaban la vestimenta larga. Cuando estaban en casa la dejaban suelta, pero cuando iban a trabajar o partían para un viaje, se la ataban a la cintura para estar más libres de movimiento. Jesús dice, no pueden tener la vestimenta suelta, sino siempre atada a la cintura. O sea, no tienen momentos libres para dejarla suelta. Deben estar siempre dispuestos a servir. Cuando alguien tiene necesidad de ustedes, no deben perder tiempo atándose la túnica a la cintura. Tienen que estar listas, dispuestos para el servicio. Luego, la lámpara encendida. O sea, el discípulo de Cristo nunca apaga la luz. No pone un letrero en su casa diciendo, no molestar porque estoy durmiendo. No. Tiene siempre la lámpara encendida. Quiere decir que quien llega a la puerta, porque tiene necesidad del discípulo de Cristo, sabe que él o ella puede responder a la necesidad de vida que el que llama tenga. Puede siempre llamar a esta puerta porque ve la luz encendida. Es en torno a esta imagen del servidor que Jesús desarrolla el tema de una vida consentivo, gestionando los bienes como él propone. Deben asemejarse a aquellos que esperan al patrón cuando regrese de la boda, de manera que apenas llegue, estén listos para recibirlo. Nosotros pensamos inmediatamente que se trata de una llegada de improviso de este patrón, el momento de nuestra muerte, cuando es importante estar dispuestos en gracia de Dios, como se decía antiguamente, para que él nos pueda llevar al paraíso. Y si no estamos preparados, si no estamos en gracia de Dios, nos decían, nos mandaba al infierno. Este no es el significado de la espera del patrón. El patrón viene siempre y solamente para hacer fiesta, para salvarnos. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo es que viene, llama y espera a que lo recibamos? El patrón viene en el pobre, en el que tiene necesidad de nosotros. Es él el que llama a nuestra puerta, pues sabe que Dios ha entregado en las manos nuestras los bienes destinados especialmente para el pobre. El discípulo de Cristo es el que tiene siempre ceñida la vestimenta a su cintura y la lámpara encendida y espera a que le pidan los bienes que tiene en mano, pues es la única forma de poner estos bienes al seguro. También nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Después, al final, puede llegar el Alzheimer. Y uno ve que se van desapareciendo estos bienes si uno no los ha invertido en amor y se pierden. Es por eso que Jesús sugiere la manera de invertirlos de la manera correcta. La imagen que Jesús tiene en mente es la del banquete. Al fondo pueden ver un cuadro de un banquete del tiempo romano. En la sala del banquete siempre aparecen dos grupos de personas. Están las personas invitadas, la gente importante, que están sentadas o recostadas, como era la costumbre en aquel tiempo, y esperan ser servidas. Luego están los servidores, que están siempre atentos a las órdenes y listos para seguirlas. La responsabilidad de ellos es que los invitados estén a gusto y satisfechos. Deben servir buen alimento al que tiene hambre. La parábola de Jesús quiere decirnos Mi discípulo es el que sirve. Recordemos cómo en la última cena, y por tanto, el testimonio, el testamento de Jesús, les dice a sus discípulos que están discutiendo porque ellos quieren también ser servidos. Quieren reclinarse sobre la mesa y ser servidos y esperaban que Jesús los colocase en una condición en la que ellos fueran los dueños. Jesús cambia todo. Jesús pregunta, ¿Quién es el importante? En este mundo importante es el que está sentado a la mesa. Ahora todo ha sido reinvertido, dado vuelta. Grande para el que recibe mi propuesta de vida es el que sirve. Esa es la manera correcta de invertir los recursos que Dios ha puesto a nuestras manos. Y Jesús concluye esta primera parábola con una bienaventuranza. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. La comparación de Dios que se pone a servir a aquellos que se asemejan a él retorna en el Apocalipsis porque Dios es el servidor del hombre. Cuando se hizo ver en Jesús de Nazaret, Jesús es el siervo del hombre, no es el patrón, el dueño, es el servidor. La grandeza de Dios es al servicio porque el servicio es amor. La grandeza del hombre es ser como Dios, servidor de los hermanos y hermanas. El Apocalipsis dice en el capítulo 21, Dios será el Emanuel, Dios mismo estará con ellos, les secará las lágrimas de los ojos. Apocalipsis 21, 3, 4. Es hermosa esta imagen de Dios siervo que da alimento en la fiesta y pasa a enjugar las lágrimas que forman parte de nuestra vida. Ahora Jesús nos quiere poner en guardia contra los ladrones. Esta comparación del ladrón es un poco extraña porque Dios es presentado como un ladrón que llega a quitarnos los bienes. Estemos atentos. No pensemos en la muerte. Ciertamente la muerte es una venida del Señor que siempre viene a acogernos y recogerá todo el amor que hemos construido. Naturalmente será doloroso darse cuenta que hemos retenido tantos bienes y no tuvimos la valentía de invertirlos como Él sugería. Y esto debe ser doloroso para nosotros porque tuvimos tantas posibilidades de ser semejantes a Dios en la filiación haciéndonos servidores. En la segunda parábola se menciona propiamente a los ladrones. Escuchemos. Entiendan bien esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados porque cuando menos lo piensen llegará el hijo del hombre. Esta comparación del ladrón que llega cuando menos te lo esperas y que se lleva todo es muy especial porque se aplica a Dios el Señor que llega a nuestra vida. Es una comparación que nunca fue utilizada en el judaísmo pero ha encontrado su lugar entre los cristianos. Así Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses Ustedes saben muy bien que el día del Señor llegará como un ladrón de noche y Pedro en su segunda carta dice el día del Señor vendrá como un ladrón y esta comparación aparece también en Apocalipsis. Dice Jesús estén atentos porque a la hora que menos se imaginan llega el hijo del hombre si fuese Dios que llega a nuestra vida en el momento de la muerte para llevarse todo esto no sería una imagen muy agradable de Dios muy simpática de Dios. Las venidas del Señor son siempre oportunidades de salvación y la recomendación es clara estén atentos para recibir al Señor que llega a tu vida porque llega de improviso como sucede con el ladrón por tanto hay que estar siempre atentos el significado de la parábola es muy claro es cierto que el Señor llega para nuestro encuentro último con Él en nuestra vida es un momento sumamente importante y es necesario estar bien preparado para recibirlo en realidad este momento generalmente no llega de improviso llega en la vejez con dolores enfermedades hachaques este no es el significado de la imagen del ladrón la parábola habla de un ladrón especial que se presenta cuando menos lo esperamos pero no viene para robar sino que viene para salvarnos la comparación con el ladrón es para ponernos en guardia del peligro de perder esta oportunidad este Dios cuando viene de improviso llega con la vestimenta del pobre y pide un servicio este pobre es un ladrón se lleva nuestros bienes pero llega para salvarnos salva nuestras posesiones las pone al seguro porque si permanecen en nuestras manos son como los bienes de aquel agricultor insensato que acumuló sus bienes pero si nosotros recibimos al pobre que llega de improviso que tiene necesidad y pide ayuda en un cierto momento preciso inesperado Jesús nos dice estás atento porque viene para salvar tus bienes el pobre los pone al seguro porque cuando has compartido tus bienes con el pobre se convierten en amor y el amor es el oro del que está hecho Dios los pobres nos salvan del apego a los bienes como si los bienes fueran nuestros pero los bienes no son nuestros lo que cuenta al final la salvación es que nos encontremos sin nada el haber compartido todos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos hay una historia muy simpática en una novela juvenil donde uno cantaba Bacchus Corram Latrone Viator que significa el caminante que tiene los bolsillos vacíos y no tiene nada consigo cuando encuentra al ladrón se pone a cantar a reír el ladrón no le puede sacar nada estemos atentos porque al final la muerte es como un ladrón si nos halla con las manos llenas de bienes estos desaparecen pero los bienes que se han transformado en amor porque los hemos compartido con el pobre estos son realmente los nuestros Jesús recomendó la vigilancia porque los bienes de este mundo son preciosos pero algunos deben vigilar más que los demás y a estos está dedicada la tercera parábola Pedro le preguntó Señor ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? el Señor contestó ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que le reparta las raciones de comida a su tiempo? dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentre actuando así les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes pero si aquel sirviente pensando que su Señor tarda en llegar se pone a pegar a los muchachos y muchachas a comer y beber y emborracharse llegará el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperado lo castigará y lo tratará como a los traidores aquel sirviente que conociendo la voluntad de su Señor no prepara las cosas ni cumple lo mandado recibirá un castigo severo pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo será castigado con menos severidad a quien mucho se le dio mucho se le pedirá a quien mucho se le confió mucho más se le exigirá la tercera parábola se presenta como respuesta a Pedro que le ha preguntado al Señor quienes son los que deben estar vigilantes la respuesta claramente es que todos deben vigilar pero existen algunos hay algunos que están encargados de este servicio porque se trata de una persona fiel prudente son dos adjetivos muy apropiados que son a quienes Jesús encarga que sean los administradores no los patrones entre todos los servidores son siervos entre los servidores y son personas especialmente fieles a quienes el Señor encargará importante el uso del futuro porque se refiere claramente a la vida de la comunidad cristiana que Jesús ha querido una comunidad de servidores presidida de administradores personas de confianza ¿cuál es su servicio? ¿cómo deben realizarse? digamos ante todo que si el pequeño rebaño que es la comunidad cristiana y no nos hagamos ilusiones de grandes multitudes son los que reciben la propuesta de inversión que Jesús hace porque si se trata de devociones allí hay mucha gente pero cuando se comprende la propuesta de inversión que Jesús propone el número se reduce considerablemente inevitablemente estos administradores deben se ver aquellos que han hecho la opción firme de administrar los bienes según la propuesta hecha por el maestro por tanto antes que con las palabras es con sus vidas una vida donada como hizo Jesús de Nazaret que se quedó sin absolutamente nada porque lo ha donado todo estos deben guiar la comunidad no solamente con la palabra sino con el ejemplo de sus vidas dice Jesús que su ministerio puede llevarse a cabo de dos maneras se puede comportar como siervos fieles y sabios que distribuyen en tiempo oportuno el alimento o sea que están siempre dispuestos a dar el alimento de vida al que lo necesitan pero también pueden actuar por interés propio y actuar como patrones sobre las personas que les han sido encomendadas algunos se pueden olvidar que han hecho la opción de unir su propia vida al siervo que es Jesús y regresar a la lógica del mundo y actuar como patrones esta es la eventualidad a la que alude Jesús y claramente cuando Lucas presenta las parábolas de Jesús tiene presente las situaciones lamentables de sus comunidades donde inevitablemente el que preside puede convertirse a la lógica de este mundo por tanto considerarse uno que se impone a sí mismo y quiere ser servido en realidad Lucas describe con mucho realismo el comportamiento de estos siervos infieles habla de gente que son ociosos que derrochan en juergas y banquetes que utilizan conductas arrogantes se comportan de manera despótica y Lucas quiere llamar la atención de estas personas que también están en sus comunidades como lo están hoy en las nuestras llamarlas a un mayor sentido de responsabilidad y utiliza y utiliza un verbo muy muy amenazante dicotomeu que quiere decir que estos serán echados fuera o sea que no pertenecerán más al grupo de discípulos el Señor los echará fuera y los colocará entre los infieles la traducción dice recibirán un castigo severo no Dios no castiga a nadie pero le dice al que preside la comunidad está atento porque si te comportas como patrón serás excluido del pequeño rebaño que hizo la opción de seguir al siervo evidentemente se trata de personas eminentes en la iglesia y sobre ellos pende una sentencia dramática el Señor los considera como personas fallidas se trata de personas que tienen una responsabilidad más grande no es que nos manda al infierno los pone sobre aviso sobre el peligro de cumplir mal su servicio esta imagen de los palos con que se concluye el texto refleja un contexto social donde a menudo se recurría a castigos severos y crueles con aquellos que no cumplían con su deber el Señor no castiga a nadie la comparación quiere llamar la atención como es lamentable el comportamiento de estos guías de la comunidad si se encuentran en la situación privilegiada de aquellos que han conocido mejor que otros la voluntad del Señor y también ellos corren el peligro de ser infieles se trata especialmente de una llamada para nosotros los sacerdotes para mí ante todo y luego para mis colegas de vigilar atentamente sobre la opción que han hecho de ser coherente con la propuesta del Evangelio les deseo a todos un buen domingo y una buena semana y una buena semana y una buena semana y una buena semana